Hiper Patagónico, carnes fue en salida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en ocho regiones del país, Enfoque Informativo. Puerta a Puerta Invitación de Radio Coyhaique Online ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos entonces a la web de Radio Coyhaique Online.cl y queremos agradecer, ya es tiempo de agradecer a Rocco TV, por este enlace que se produce para que usted esté informado. Estos programas básicamente son la información, las caras visibles de aquellas personas que han puesto sus nombres para este evento tan importante que marca la democracia en nuestro país. Con nosotros tenemos a la candidata, a consejera constitucional, Andrea Ponce. ¿Cómo está usted? Muy bien, Teresita, muchas gracias de nuevo por esta invitación. La última entrevista antes del término de la campaña. Muchas gracias a Radio Coyhaique y a Rocco TV. Y un saludo a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Sí, queremos agradecerle a todos porque se portan pero tremendamente bien y bueno, somos parte de la comunidad, así que entre todos nos informamos. A ver, yo sé que hoy día usted viene con ese corazón cargadito, así decirle a la gente que usted quiere agradecer, ¿no es cierto? Porque ya está llegando al final del camino, está llegando, todavía no sabemos para dónde está llegando. Así es que le dejo los micrófonos para, vamos a empezar, de atrás, para adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente el día 4, este jueves 4, termina la campaña, el día 7 ya es el día decisivo, el día de las votaciones. Partimos el 8 de marzo, partimos el 8 de marzo, el día de la mujer, yo digo, fue una señal y el 6 de febrero se inscribieron las campañas y en ese momento ya mi nombre públicamente se hizo parte de quienes íbamos a ser candidatos. Mire, yo la verdad, independiente lógicamente de las otras actividades que uno tiene, porque la vida de uno no queda detenido en el tiempo, uno no deja, yo no dejo de ser mamá, esposa, trabajadora, ¿verdad? De cumplir con otras obligaciones por ser candidata. Hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Cansa, sí, efectivamente, pero no me puedo quejar de la recepción de los vecinos y vecinas porque también he disfrutado de aquello. O sea, esta campaña me permitió nuevamente recorrer nuestra región. Digo nuevamente porque cuando fui Ceremi del Trabajo me tocó hacerlo durante 4 años y lo hice. No fui a una Ceremi de oficina, yo andaba en terreno en la calle, con o sin problemas yo andaba donde estaban los vecinos. Y ahora esta campaña me permitió hacer lo mismo. He tratado de llegar al máximo de los territorios de nuestra región, de las comunas, las localidades. Nunca he tenido una mala palabra, nunca he tenido un insulto, nunca nadie me ha cerrado la puerta. No sé si todas las personas que me recibieron van a votar por mí, pero yo lo que les agradezco desde ya es la atención que ustedes me brindaron. Me han dejado explicarles de qué se trata mi candidatura. Muchos me han invitado a sus casas. He tenido poco tiempo, no he podido parar, ¿verdad?, a tomar los mates, a tener una conversación más extendida porque tenía que seguir en las otras casas. Pero nunca, una mala palabra. En los volanteos, en las calles, jamás, jamás lo he recibido. Por lo tanto, yo me siento muy agradecida del trato que he recibido como candidata en esta elección. Así es. Qué bonito escucharlo porque realmente yo creo que usted compartirá conmigo que todas las personas que ponen su nombre están expectantes, igual la pasan un ratito bien, pero más mal porque no saben cómo los van a recibir. Y generalmente este es un acto de generosidad también del tiempo y de todo. Es una actividad muy cortita, política, ¿no es cierto?, que dura unos meses y que además le exige un tema, un trato intelectual súper fuerte porque tienen que estudiar. Independiente que tengan ya la preparación. O sea, aquí ya no hay nada que preparar para, sino que ya vienen preparados, pero más encima hay que ver otros contenidos, otras cosas y hacerlo bien. Y es duro. Independiente de las ideas que se representen, yo creo que aquí las personas que están en esto merecen todo el apoyo de la ciudadanía. Y el apoyo lo vamos a dar nosotros cuando vayamos, ¿no es cierto?, a votar. Vayamos el 7 de mayo a votar, a cumplir con nuestro deber cívico porque si no, nuestras críticas, toda nuestra argumentación se va al suelo porque si no participamos... Es que, Teresita, lamentablemente no nos pueden ir a preguntar casa por casa lo que nos parece, lo que no nos parece. Es importante ir a votar, pero de cualquier elección. Hoy día consejeros constitucionales, mañana, de las ocho autoridades, pero hoy quiere votar. Hay personas que dicen, yo el otro día independiente de la elección tengo que salir a trabajar. Yo también soy candidata y si gano o pierdo el otro día voy a salir a trabajar. Pero no es lo mismo votar por cualquier persona. Tiene que interiorizarse, ver quién refleja sus ideas, quién está mejor preparado, quién realmente se quiere tomar este trabajo en serio y quién no. Yo tomé una decisión personal. Nadie me obligó, nadie me insistió, no fui porque nadie más quiso, que uno lo ha escuchado por ahí. No, yo dije, a mí me interesa en esta oportunidad ser candidata porque se acerca a lo que yo estudié, soy abogada, a los cursos de perfeccionamiento, diplomado, el magíster que estoy haciendo. Me interesa poder participar en la constitución, me interesa representar a Aysén porque vivo en esta región, no vengo de afuera, estoy acá, acá me voy a quedar. Entonces hay un tema de interés personal y eso también tiene que interesarle a quienes van a votar. Yo hoy día soy candidata, pero en todas las otras elecciones yo fui una votante más y me preocupé de saber por quién votar. Así es. Entonces usted en la casa, sí, es cierto, está haciendo un poco más de frío. La región de Aysén no se caracteriza porque el sol nos haga mucho cariño, pero vamos a ir a votar y siempre firmes por la persona que tengamos en el corazoncito, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos por más incluso por las personas que por las propias ideas que a veces representan porque las personas reflejan el ideario político a través del comportamiento. Y eso es súper importante. Tiene toda la razón. A mí hay muchas personas que me dicen, mire, yo no soy de su sector o no estoy en su partido, ¿verdad? Pero la conozco por otros medios, por otros lugares, porque trabajamos juntos, por el colegio, por las actividades programáticas, porque somos vecinos. Entonces ha sido súper bonito eso. En definitiva, además, uno tiene que tener la capacidad de poder abarcar no solo lo que piensa un solo sector, sino tener las condiciones también para poder dialogar y conversar. Pero no solo decirlo, sino que el reflejo de la trayectoria que uno haya tenido lo demuestre. Yo no quiero ser parte de ningún conflicto. Yo quiero ser parte de las soluciones y apoyar. Y a lo mejor algún día no voy a poder solucionar todo. Pero voy a estar, voy a acompañar y voy a escuchar. De acuerdo a lo que usted señala, el tema de la familia es la base de su candidatura, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que todo lo que nos pasa como sociedad parte en la familia. Todo parte de la familia. Hoy día nosotros vemos los niños y niñas y adolescentes que son vulnerados, lo único que va a resultar de aquello son adultos con problemas. Con problemas delictuales, con problemas de enfermedad mental, con problemas para terminar de estudiar, con problemas para desarrollarse, con problemas para poder tener también una relación sana de familia, de pareja. Todo eso tiene que ver con la vida familiar, con el entorno familiar. Antiguamente se hablaba de familias bien constituidas, un término antiguo que uno quedó como obsoleto y era si estaban casados o no estaban casados. Hoy día lo que importa son las familias funcionales, las familias que funcionen de la forma en que estén constituidas. ¿Y eso qué significa? Que uno ve que hay familias donde está solo la mamá, donde está la mamá con la abuelita, donde hay un papá y una mamá, alguna vez están casados, otra vez no están casados. Hoy día también, y hay que decirlo, está la ley de matrimonio igualitario. Lo que importa es que esa familia, la familia se lleve bien, tenga una relación sana, tengan un trato como corresponde entre ellos, con los niños sobre todo. Y en definitiva, eso va a desarrollar una sociedad sana, sana en todo ámbito. Porque cuando uno escucha quienes han sido vulnerados, la verdad es que la historia se repite, son los jóvenes infractores de ley, no sale nada bueno ahí, no tenemos educación, no hay ganas de salir adelante, o sea, todo lo que genera un conflicto en la familia, no sale nada bueno de ahí, nada. Ni nadie sale bien de una familia que no está sana. Entonces, a mí sí me importa, de hecho estoy en este momento estudiando un magíster en familia, intervención familiar y además tengo otros diplomados en familia. Mire, he trabajado en el tribunal de familia, trabajé en una corporación de asistencia judicial en materia de familia, hice mi práctica en familia, trabajé en la OPD, que es la Oficina de Protección de los Derechos de los Niños y Niñas y Adolescentes de Ibañez, trabajé en Mejor Niñez también. O sea, el tema infancia y el tema familia es mi tema y es fundamental y tiene que estar reflejado en la Constitución. Bien, pero siempre haciendo un paréntesis y siempre yéndonos por el lado de la familia, hay factores internos que usted ya lo mencionó, pero hay factores externos que atentan contra la familia, como es la seguridad. Absolutamente. O sea, hoy día un papá y una mamá tienen que salir a trabajar y tienen que salir a trabajar, tienen que salir a trabajar tranquilos. No es posible que por salir a trabajar no vuelva esa mamá, no vuelva ese papá, no vuelva esa abuelita, esa abuelita a la casa. No siempre los papás pueden ir a dejar a sus hijos al colegio, ya están adolescentes, se van solos, tienen que salir con tranquilidad. Los emprendimientos familiares o los trabajos que son los que traen los recursos a la casa se hacen afuera de la casa, la mayoría no está dentro de la casa. Y para eso, ¿qué se necesita? Se necesita que las personas puedan salir a trabajar tranquilos, que uno se vaya con la tranquilidad y que dentro del hogar también haya tranquilidad. No que uno esté en su casa con su familia y de repente entran delincuentes a robar y todo lo que uno está viendo. O que uno llegue a su casa, que es el lugar tan íntimo que uno tiene, y entre alguien y haya sacado todas las pertenencias. Algunas veces ni siquiera roban cosas de valor, pero son cosas sentimentales. Y es una vulneración muy grande la que se produce cuando alguien entra a su hogar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy día? Definitivamente una defensoría para las víctimas, porque no existe. Yo no lo digo porque me lo contaron, porque lo he visto, porque lo repito, porque otro candidato lo dijo. Lo digo porque lo he visto como abogada, es parte de mi experiencia laboral. Una víctima se sienta sola en un tribunal, sola. La fiscalía se encarga de investigar delitos. Obviamente tiene un apoyo a la víctima, pero no es al 100% porque no es su rol, no es lo que tiene que hacer como institución. La Defensoría Penal Pública defiende a los imputados y a los delincuentes. Y está bien, tiene que existir esa defensa para esas personas. Pero lo que no puede ocurrir es que la víctima se siente sola. Y hoy día es necesario que la Constitución, además, nos entregue un país donde nosotros podamos vivir sin miedo, con seguridad. Y eso hoy día no está garantizado. Entonces, si se garantiza, todas las demás leyes y todos los demás servicios públicos que están relacionados con la materia, van a tener que estar ahí, al pie del cañón con la Constitución. Así es. Y haciendo ese paréntesis que le decía, llama la atención en Coyhaique que también los jóvenes también son vulnerados. No por el hecho de ser joven, salen a un carrete, salen a alguna parte. Y como hay tanta agresividad, no llegan vivos a su casa. O sea, de hecho, no llegan, mamá. Y como padres, yo creo que ahí está también el rol de la familia, porque tampoco podemos encapsular a los jóvenes que no salgan porque les va a pasar tal o cual cosa. Estoy haciéndolo en superlativo, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que comparto con usted que el tema de la familia, con esos factores externos e internos que intervienen, tenemos que tener una Constitución robusta, acotada, pero que signifique a los chilenos. Sí. ¿No es cierto? Teresa, toda la razón. No pueden quedar las palabras nomás escritas ahí, porque hoy día tenemos palabras que en definitiva, o tenemos derechos que están estipulados en la Constitución, garantía o derechos constitucionales, y en definitiva uno dice, pero están escritos ahí y a nosotros no nos llega. Porque nunca la Constitución se hizo conversando, por ejemplo, con un Parlamento como tenemos hoy día, porque no es cosa de que vengan los expertos o el Comité Técnico de Admisibilidad, las 50 personas que van a ser elegidas, ¿verdad?, este 7, y decidan y ahí dejen. Aquí tiene que haber una conversación con quienes van a ser las otras leyes que tienen que ir a la par con la Constitución. Para que definitivamente lo que se escriba en el texto se vea en la vida real. Que, por ejemplo, esto de que esté garantizado el vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que nosotros la región de Aysén no lo veamos reflejado porque no vemos ninguna medida y no ha habido una medida real en nuestra región para que dejemos de vivir en un ambiente contaminado. Y eso yo lo digo porque fui parte también de un gobierno, se hicieron muchas cosas, pero en definitiva tiene que existir la voluntad y los recursos que ya sobrepasan nuestra región. Entonces estaríamos frente a una candidata constitucional que también va a llevar la voz de la zona extrema como es Aysén. Bueno, lo primero que se me ocurriría a mí, lo he dicho siempre, lo vuelvo a repetir, es que en el momento de que uno llegara a ese cargo lo primero que tiene que hacer es hacer una bancada, una mini bancada como se ve en el Parlamento y conversar inmediatamente con quienes son parte de las regiones extremas. Y nosotros somos extremos y además somos aislados. ¿Para qué? Para hacer fuerza común, para que se vea reflejada la realidad de estas regiones, para que se estipulen beneficios extra, para que lo mismo que ocurre con las otras regiones realmente ocurra para nosotros en lo bueno, en lo positivo, como en la salud, en la educación, todos esos temas que nosotros ya lo sabemos. Para que esa descentralización de la que siempre hablamos esté en la Constitución. Porque nosotros lo conversamos, pero no está en ninguna parte estipulado. No hay una garantía constitucional que obligue a aquello. Y nosotros lo necesitamos acá en la región de Aysén. Por eso decidí también ser candidata. Porque yo lo digo, puede ser reiterativo, pero es que el vivir acá significa que conozco la realidad. Yo no solo viví en Coyhaique, viví en Cocra, he trabajado en Ibaña, he trabajado en Aysén y he trabajado acá en Coyhaique. Entonces, tengo la realidad, soy una vecina más. Y lo que quiero hacer es poner a Aysén en la Constitución. O por lo menos dar la pelea para que eso ocurra. Y bien, y usted está esperando algo, ¿no es cierto? Vamos a adivinarle. El día 7 va a encontrarse con una papeleta, ¿no es cierto? Que tiene 21 o 23, ahí la memoria, 21 personas que han puesto sus nombres a disposición para que nosotros coloquemos la rayita. ¿Cómo podríamos, sin el papel acá, decirle, estimada candidata, a los televidentes para que vayan a votar? Qué importante, Teresita, porque mire, ese día hay varias confusiones que se dan. Primero, como en la región de Aysén se eligen dos personas, son 50 total a nivel nacional, pero en la región de Aysén se eligen dos. Hay personas que me han preguntado si tienen que votar por dos. Y le digo, no, tiene que votar solo por una persona. Del total van a salir elegidas dos personas. Hombre o mujer. Hombre o mujer. Pero una. Pero una. Tiene que llevar, por supuesto, siempre su carnet de identidad, es lo que tiene que llevar. Tiene que marcar una sola opción. Y eso es con una línea, con la rayita del voto, nada más. Porque después... Sobre la horizontal que está delante del nombre. ¿Qué sucede? Que cuando alguien hace una marca de alguna manera diferente, ese voto no va 100% a ese candidato porque va a empezar el trabajo de los apoderados de cada partido, la discusión, si ese voto es nulo, si ese voto marca tendencia, marca intención, y se queda ahí para la discusión final. Entonces, si uno quiere decir algo, dígalo, bien, escriba y marque su preferencia ese día en el voto. Si alguna persona necesita asistencia, la puede llevar, puede llevar a alguien de su confianza o puede pedir que la asistan. Si una persona tiene problemas de movilidad y nos pasa mucho en nuestros colegios, un adulto mayor no puede subir las escaleras, tienen que bajarle todo. Tienen que bajarle la urna, tienen que bajar el libro y tienen que bajarle todo para que ese adulto mayor pueda votar. No se quede sin votar a un adulto mayor porque piense que va a tener que subir, caminar. No, se tiene que acomodar la mesa y los demás votantes que no tienen ningún problema de movilidad tendremos que esperar hasta que ese adulto mayor pueda votar como corresponde. Entonces, las facilidades se les tienen que entregar y preocuparse de que el voto que le entreguen no esté marcado, que no tenga ninguna marca, que usted vea que usted está firmando por primera vez, que no vaya a aparecer su nombre firmado. En el librito. En el libro. Y también pedirle a quienes son vocales de mesa que, por favor, lleguen a la hora para que la persona que llegue temprano pueda votar, que las mesas estén instaladas desde cuando corresponde. Las mesas cierran a las 6 de la tarde, a diferencia de lo que ocurría antes, ¿se acuerda, Teresita? Que era desde que se constituía la mesa empezaban a correr las horas. Marcaban las horas. Entonces puede ser que una mesa estuviera hasta como a las 10 de la noche, pero hoy día no. A las 6 de la tarde se cierran. Sea a la hora que sea que se constituya. Así es. Y ya no hay más. Averigüe el lugar de votación en cervel.cl, solamente con su root. Ni siquiera tiene que tener clave única, súper fácil. Usted lo busca y ve su lugar de votación, porque hay vecinos también que les han cambiado sus lugares. Así es que a votar y a decidir qué persona es la que ustedes encuentran que lo puede hacer mejor para la región de Isen. Sí, qué bien. Hemos llegado casi al final de esta entrevista, que creo que es súper significativa, porque es importante que cuando lleguemos al local que vamos a votar, sepamos que es solamente por una persona, que hay una rayita antes del nombre y allí se pone la rayita vertical formando una cruz con la que está. Y no puedo ponerle, si usted quiere, claro, ir a perder el tiempo, poner rechazo, no quiero votar y todo, ni van a saber que usted fue. Pero la idea es que si usted es adulto mayor, si usted es joven, ¿cómo no va a haber dentro de esas 21 personas alguien que lo represente? Hagamos el juego democrático, seamos buenos demócratas y vayamos a votar. Cada uno tiene su inclinación, ¿no es cierto? Y además el voto es obligatorio. Además, imagínese pagar una multa por no ir a votar. Sí, eso no. Ahí estamos. No, estoy en primera pila, no puedo pagar más multa. No, mire, eso haga la fila para ir a votar, no para excusarse, pero si está ya fuera de, digamos, de los kilómetros que corresponden o definitivamente no puede ir, vaya y haga la excusa. ¿La excusa dónde se hace? La excusa se hace en carabineros. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, yo me voy a excusar después, una señora que iba a viajar, tenía los pasajes comprados. Pero después, ¿cuándo? Cuando le llegue la multa, cuando ya llegue juzgado policía local, le llegue el parte, qué sé yo, evite ese problema y hágalo antes. Hay que hacerlo antes. Si ya tiene un pasaje, si ya tiene algo que lo compruebe, hágalo antes. Claro. Bueno, todos los micrófonos para que usted por esta vía se despida por esta web Radio Coyhaique Online y agradecer la sintonía de Rocco TV que también nos ha hecho de, para que todos nuestros televidentes también sepan quiénes están de candidato. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad. La oportunidad que he tenido de conversar acá en esta alianza entre la radio y Rocco TV. Este es mi último programa acá con ustedes y quiero agradecer porque gracias a este canal y a esta radio yo he podido entrar a sus hogares a todos, a donde no he podido llegar físicamente porque nuestra región tiene nuestro territorio y es medio complejo. Teníamos viaje previsto para algunos lugares, el mal clima nos bajó, nos jugó una mala pasada. Yo soy Andrea Ponce E19, E19 voy a la lista de Chile Seguro. Soy una abogada que vive en Aysén, que trabaja acá, que aquí se queda, soy una vecina más y que espero que ustedes puedan contar conmigo para escribir una buena constitución, una constitución que nos una y que esté presente, verdad, nuestra región de Aysén en ese importante documento. Así es. Un abrazo cariñoso, siga con nosotros y gracias. A participar. A participar. Al principio fue extraño, pero fue furor en el colegio. Me acompañó a la oficina, a comprar, incluso una cena romántica. ¿Y este chancho? Eh, Elvis, un amigo. Esa noche decidimos comer vegetariano y no queríamos ofender a nadie. Con mi Maxus habíamos vivido muchas cosas, pero cuidar un chanchito era un terreno completamente nuevo para nosotros. Maxus T60, para todos los terrenos de tu vida, incluso los que nunca imaginaste. Ambulancias Patagonia es el primer servicio de ambulancias particulares en la región de Aysén. Ofrece sus servicios a pacientes que requieren ser trasladados a diversos lugares como controles médicos, toma de exámenes, altas médicas, operativas.